Bienvenido gente nuevamente al taller Hoy querida, vamos a empezar con el capítulo número 1 de preguntas y respuestas de los comentarios de YouTube Hay muchas preguntas que se repiten así que voy a responderlas lo mejor que pueda La primera pregunta, una de las preguntas comunes de Gizzi Zambranos con el video que hice de hoy de fibras de alcohol Me pregunta que marca uso La marca líder en el mundo, que es la más cara también en cualquier parte del mundo, son los Copics Que son una genialidad O sea, siempre en el arte muchas veces lo más caro es lo que más elaboración tiene, mucho más estudio tiene No es que porque sea más caro va a ser igual, sino siempre tiene un poquito de... que es mucho mejor Pero, a lo que mismo le digo a todos, es mejor cuando sabes cómo usarlo Cuando ya tenés un nivel muy elevado lo vas a usar mucho mejor porque sabes sacarle provecho Yo como pinto poco con marcaros de alcohol, o sea, pinto bastante Hago muchos dibujos de anime Me compré una marca en China, mandé a pedir, y en Estados Unidos mandé a pedir Que por, creo que es un momento, 10 mil pesos, pedí 112 fibras Que Copic te vende 12 Copic por 10 lucas también Ahora está mucho más caro Yo tengo dos marcas, tengo unos Copic de pieles también, pero después tengo estos que son Bingo Bingo Que te viene la bolsita, es hermoso el packaging Y te viene con dos puntas Está buenísimo Y los armo todos acá, ya se los muestro Cajón de fibras Acá tengo de todo, tengo estas marcas Que son los Biancos estos, que son súper genéricos Y después tengo acá los O'Hoo'Hoo, que están geniales igual Estos son los mismos O'Hoo'Hoo'Hoo y después tengo ya, estas son fibras de marcadores de acuarela Que son más al agua Otro comentario es de Favster43 Que me puso en el video de que puse cómo sellar las sobras de óleo de pastel Me puso si se puede diluir la cola, o sea, el producto con el que sellamos con agua Sí, básicamente piensa que estamos usando plasticola La plasticola es de producto y un poquito de agua, entonces queda súper espeso Y si nosotros le ponemos agua aparte y lo mezclamos bien Vamos a poder sellar la obra igual ¿Cuál es el problema con eso? A mí me gusta aplicar el producto puro O ya comprar el producto, el que viene... Que ya es más barniz No plasticola pura para lo que usamos por la casa Sino este, este es de Eterna Que dice barniz y diluyente Sirve para las dos cosas Dice satinado Que otra de las preguntas es Que fue un comentario de un suscriptor Que dice que no le gusta el acabado A mí tampoco me gusta El acabado queda buenísimo Pero le da un brillo satinado Que cuando le pega a la luz, brilla demasiado Por eso siempre está bueno los productos más mate Pero sí, tranquilamente se puede diluir con agua Pero, si te pasas de agua Y se lo pones sobre la hoja Recuerden que el óleo de pastel está sobre el papel Te puede absorber el papel Y arruinamos el papel Y por ende vamos a arruinar la obra Entonces hay que tener mucho cuidado Mucho desayuno y error Otra pregunta de Mina SC Y Andrea Medina Y hay muchos más suscriptores que preguntan lo mismo ¿Qué tipo de papeles recomiendo para óleo de pastel? Hago así todo el tiempo para dejar el like Yo recomiendo para empezar Si no tienen nada La hoja de impresora Las hojas normales Sirven perfecto Siempre que sea liso traten El liso van a poder Fusionar mejor los colores Y después si van a comprar hojas Todas las hojas están hechas Por gente que estudió Y las hacen perfectas para el producto Pero compran hojas para el producto Yo les muestro Estas son hojas grandes Estas las hizo Plantec Pero dice papel liso Y acá dice apto para Trabajos con grafito Pastel Pastel entra el pastel seco Y pelearlo pastel O sea el pastel tiza Agrógrafo y marcador Con esto también puedo hacer los dibujos de FIRAJOR Siguiente pregunta Dice Saricho Saricho Choi Que lo pronuncio bien Dice ¿Me podrías recomendar cuáles óleos comprar? ¿Qué marca? Mirá Yo probé Eureka A ver Lo tengo acá Para mostrarlo Yo probé Eureka Que para mí son geniales No probé todas las marcas Eureka en todas sus En todas sus medidas La chiquitita La mediana y grande Este es el grandote de Eureka Que está buenísimo Eh Probé Ejioto Que Ejioto están buenos Pero para mí Eureka Para mi forma de pintar Eureka me gusta más Se fusionan más Son más pastosos Igual cada óleo Tiene su forma de trabajar Y cada óleo Siempre hay dos o tres colores Que son más duros Más difícil En Eureka Hay un azul Que es re seco Y después tengo esto El pastel seco O sea el pastel tiza No Para mí no Eh ¿Por qué? El pastel tiza es seco Y no se termina de absorber En la hoja Que se queda ahí Para mí eso es tipo de trabajo Viene un sellador Que vi una vez Que me dijo Uno de mis profesores Que se le tira como Muy de lejos Tiene que tener mucha cancha Para mí lo mejor ahí Es llevarlo a alguien Que lo marque Se le pone un maspartú O sea un doble marco Se le pone el vidrio Y al marcarlo Y queda divino así Celeste Pucheta Dijo el mismo comentario Luego finalizada la obra Con pasteles al óleo En mi caso los de Ureca Se los puedo barnizar Inmediatamente entonces Una vez seca Se podrían marcar Y debería llevar vidrio Ahí si vas a poner vidrio Tranquilamente No hace falta que lo tapes Que lo barnices Lo bueno del barniz Es que te lo protege Del polvo futuro El óleo no se seca Todo lo que es óleo pastel Es un producto Que se lleva a un mordiente O sea hace un producto Se seca mínimo Pero sigue absorbiendo Entonces Al barnizarlo Lo que hacemos Es que podemos Que a la obra En un momento La podemos limpiar Si queremos Un trapito húmedo La limpiamos Y no va a afectar A la obra de abajo Si no la barnizamos Corremos el riesgo Por más que tenga un vidrio Si te entra un poquito de polvo Barriste la casa Hiciste algo Con el otro día Barrí Levanté un montón de polvo Y tengo que tener que cuidar Con mis cuadros Por eso los pongo al revés El que ven acá Ahora se los muestro Y además Es medio macabro María Dolores González Ochoa Dice El barniz es al óleo O al agua El barniz es al agua O sea El barniz tiene Propiedades de agua El que baja Los óleos No óleo pastel El de óleo De pintura Si es un barniz Que se tira con los óleos Se puede aplicar con pinza Leticia Ortega Me interesó mucho Su clara explicación Eh Quedo en espera De sus videos Que acabo de descubrir Bueno Gracias ¿Cómo puedo hacer un óleo Con óleo Para fusionar Los colores? Justo el comentario ese Me lo hace en el video De las manzanas Con el mantel verde Que ahí usé una hoja Que no era para pasteles Era una hoja de acuarela Y tenía textura Entonces no pude fusionar Bien los colores de ahí Pero en verdad Puedes usar Húmedo sobre húmedo O sea Aplico un color Y si le aplico Otro arriba Se empiezan a fusionar De a poco Con movimientos Viste circulares Rectos Vas probando ¿Cómo pasa si subo Un color sobre el otro? Y el otro sobre el otro Vas creando de verdad En el medio O Hisopo Sobre el O A mi me gusta Dedo Meterle El dedo está caliente El óleo se calienta más Y se empieza a fusionar Carmen Gloria Salas Pregunta Básicamente la introducción Es que está haciendo Un atardecer Dice Donde hay amarillos Y azules ¿Cómo puedo hacer Para que los colores No se mezclen Y aparezcan verdes? Sabemos que los colores primarios La teoría del color Si mezcla amarillo Y azul Se me forma un verde Entonces La forma que hacer Es Mucho cuidado Yo pinto mucho con óleo No solamente Pinto mucho con óleo Y tenés que tener Recuidado Hay colores que son Re invasivos Sobre todo los primarios Y más los fuertes Los calientes Que son el rojo Que un poquito De rojo te pasaste Y Se expandió Por todos lados Así que La única respuesta Es Con mucho cuidado Y paciencia Juan Pérez En uno de los videos Que tengo más visto Y que hicimos la granada Que muchos lo hicieron Les cuide a ver Si empiezo a juntar Los trabajos Y los Vamos a hacer Como una Voy a mostrarlos En otro video Podría usar opalina De 90 grados Exactamente Mientras sea lisa La opalina Es muy parecida A la carturina Yo siempre compro Hace rato No compro carturina Pero creo que es muy parecida Que es el papel blanco Se puede usar El local Me preguntó Tengo los pasteles Al óleo De Faber Castell Y como Que se me empastan Cuando hago varias capas Y me empiezan a salir Como la borra de pastel ¿Algún consejo? Mirá Cuando decís borra Supongo Porque capaz que le entra Polvo al óleo pastel Eso puede ser Entonces Papelito higiénico Servilleta Cada vez que haces algo Limpialo por las dudas Creo que debe ser Ese el problema Si no Capaz que viene muy seco Y se te forman Tipo unos grumitos Esa es la única Que se me ocurra Nunca probé pasteles Ole pastel Faber Castell Deseo María del Pidal Cano Me preguntó ¿Podrías trabajar también Con tizas pastel? Tengo Les quiero mostrar Porque tengo un paquetito Que es soñado Hice unas cositas No soy de pintar mucho Con esto Pero estuve probando Los labios Las grises Me gustó el acabado Que son estas Que lo que tienen Que son duras Se pueden rayar Se pueden Como la zanahoria Se puede hacer polvito Y queda re lindo Pero más adelante seguro Adriana Orijuela Me encantó En el video de la granada Que hicimos Tengo una duda ¿Con qué se puede sustituir El color blanco? El color blanco No se puede sustituir A mi forma De pintar Y de parecer Las únicas dos formas De aclarar un color Es con blanco O amarillo Que son los colores claritos No hay otra forma De aclarar un color Si viene blanco A pastela Te llega el tono No usas mucha cantidad Vas aclarando De a poquito Pero son las únicas dos formas Que conozco Por teoría de color Hay el círculo De teoría de color Pero si Es la única forma Susana Andrade Hace un comentario Muy copado Me pone ¿Qué papel usas? Y otro comentario Me dice Cuando decías color carne Tenés que aclarar Que es para raza blanca Creo En verdad Si También está mal dicho Color piel Porque pieles Hay un montón Yo digo color carne Porque Es una base Sería De esa base Que básicamente Es un marrón Que si Vesclas los tres primarios Puedes hacer marrón Ya vienen los colores preparados Pero no Es imposible comprar Ir a la artística Decir Dame un color Para raza blanca El pigmento Lo más seguro Es hacerlo en el momento O con óleos pastel O con óleos que se pintan Viste con los pomos Yo hago así Preparo un tono marrón Y voy tonalizando Más naranja Más verde Más oscuro Vas jugando con esas cositas Ana Inés Marino En otros comentarios Me hace Hice un cuadro Del faro acá de Ushuaia Que el video Está hecho en un minuto Creo Pero está el video acelerado Me dice ¿Cuánto tiempo me llevo? Un cuadro así Más o menos Impresionismo Que es una sola capa La idea Es una impresión De lo que ves No tiene que ser fotorrealismo Entonces En una sentada De 5 o 6 horas Se te pasa volando El que pinta con pincel Sabe que 8 horas Parecen 1 hora Si te gusta lo que haces Cualquier cosa Se te pasa volando Pero el sentido Son 5 horas Y lo termino Otros cuadros Que esta va a ser Que esta va a ser la última pregunta Después vamos a sacar Más videos Adelante Les muestro el cuadro Que está atrás mío Ahí atrás un poquito La cámara Da medio amiguito Este lo estoy haciendo Hace No sé Como 2 meses Y el otro día Me senté Estuvimos Mi señora estaba pintando Yo estaba pintando Estuve 6 horas Creo Con solamente las gotitas Ni el crucifijo Así que esto Toma mucho Porque son 2 o 3 Esta es la plantada Recién Después empiezo A darle más capas Sobre esto Y lo pongo para atrás Una para que no se le pegue el polvo Y otra porque Mi señora El otro día Vino a servirse agua Y casi se muere De un susto Bien Primer capítulo De preguntas y respuestas De YouTube Espero que les haya gustado Sigan preguntando más Vamos a tratar De solucionar Todas las inquietudes Y lo que no sé Vamos a averiguarlo